Ludwig van Beethoven nació en Bonn en 1770 y murió en 1827 en Viena con 56 años. Lo llamaron así porque era el nombre del abuelo y el de su hermano inmediatamente anterior, que murió seis días después de nacer. Así que, ¿para qué pensar un nombre nuevo? Al igual que Bach o Mozart, Beethoven provenía de una familia de músicos. Su padre, Johann, era un músico mediocre de la corte y, junto a su madre, María Magdalena Keberich, tuvieron siete hijos, de los cuales sobrevivieron dos, digo, tres. Su padre, para acentuar su mediocridad, fue un gran borracho. Desde que Ludwig tenía cuatro años, Johann le impartió clases con la intención de que su hijo fuera un prodigio y así explotar sus cualidades, como hizo el padre de Mozart, vaya. Para parecerse a un mal padre de Amadeus, falseó en dos años la fecha de nacimiento de Beethoven para que pareciese aún más prodigioso, hasta que Beethoven cumplió 12, 13 años y ya no se podía disimular cierto vello. Tanto bebía Johann que, cuando murió en 1792, el príncipe lector Massimilien Franz dijo qué gran pérdida para los impuestos del alcohol. Por otra parte, María Magdalena, la madre de Beethoven, despotricaba contra el matrimonio por razones obvias. Es muy posible que la visión que Ludwig tenía del matrimonio en casa no fuese precisamente algo a lo que aspirar y que esto lo incapacitara más tarde a la hora de desarrollar relaciones normales con mujeres y no digamos ya casarse. Su primera composición la realizó con 12 años y son nueve variaciones para piano en do menor, que las estamos oyendo. Bastante difícil de tocar para un niño de su edad, y no digamos ya de componer. Ludwig sabía tocar el piano, el violín y la viola, pero disfrutaba más improvisando que tocando obras de grandes maestros, aunque para sus clases usaba, al igual que Mozart, el clave bien temperado de Johann Sebastian, Dios. Como curiosidad, mientras bajo Mozart tocaban el clavicordio, Beethoven se interesó por componer para piano, que empezaba a ganar popularidad. Al igual que Mozart, Beethoven estaba siempre enfermo. A lo largo de su vida sufrirá desordera, colitis, reumatismo, fiebre reumática, viruela, tifus, trastornos de la piel, abscesos, una variedad de infecciones, oftalmía, usaba gaza, degeneración inflamatoria de la arteria, ictericia, hepatitis crónica y cirrosis hepática. Si ignoramos su formación musical, Beethoven apenas tenía estudios. Dejó el colegio con 11 años y no sabía multiplicar o dividir, solo sumar y restar con dificultad. Respecto a sus estudios musicales, tuvo numerosos profesores. Para comenzar, el amigo de borracheras de su padre Tobias Pfeiffer, quien, cuando llegaba con el par de fiesta a las tantas de la mañana, despertaban al chiquillo y lo hacían ensayar durante horas. De hecho, más tarde Beethoven diría que lo increíble es que él no odiase la música después de esos dos borrachos. Cuando pudo pagarlo, empezó a dar clases con Christian Neef, según Ludwig, el que de verdad le enseñó música, y llegó a dar clases hasta con Josef Heidin. Heidin llegó a decir de Ludwig que tenía mucho talento y llegaría donde nadie había llegado, pero que debía sacrificar sus caprichos a las reglas del contrapunto y la armonía, a lo que Beethoven le contestó que solo quería conocer las reglas para poder transgredirlas mejor. Si a esto le añadimos que Heidin lo apodó como el gran mogol por el aspecto de su cara, pues se acabó la relación entre ambos, aunque siempre se mostraron respeto cuando hablaban del otro, al menos de cara a la sociedad. Luego ya lo que pensara cada uno del otro en su casa, para ellos queda. Un encuentro curioso fue el que tuvo con Amadeus. Beethoven tenía 17 años y Mozart 31. Amadeus le dijo al niño que improvisase algo, pero pensó que Beethoven lo tenía preparado de antemano. Ante ello, el niño le dijo que le diera un tema al azar y que él improvisaría variaciones sobre él. Cuando Beethoven terminó de tocar, Mozart dijo a los presentes, fijaos en él, un día será célebre en todo el mundo. Ludwig tenía 16 años cuando tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanos menores porque su madre murió de tisis. Esta enfermedad le causó tal obsesión que, desde entonces, sacaba su pañuelo de bolsillo, escupía sobre él y observaba detalladamente el escuto antes de guardarlo de nuevo. Respecto a su famoso carácter borde, Beethoven siempre fue consciente de sus arrebatos coléricos y sus salidas de tono. Él mismo decía, yo no soy malo, y aun si tengo frecuente arrebatos salvajes, mi corazón es bueno. ¿Qué iba a decir si no un malafoya de sí mismo? Nuestro querido compositor y amigo, Karl Maria von Weber, que siempre está en todo lo fregado, definió a Beethoven como un sujeto osco y repelente. Y con razón. Su melena sin peinar ni cortar, la barba sin afitar, marcado por la viruela, su falta de higiene, su risa fuerte y casi forzada, que derivaba en tristeza o ira. Llegaron a detenerlo por confundirlo con un mendigo, y muchos bienes pensaban que estaba loco. Que era un genio, sí, pero que se le iba muchísimo. Ludwig, a pesar de sus delirios de grandeza, despreciaba a los poderosos. En cierta ocasión, cuando la moneda se devaluó, dijo respecto al emperador que había que ahorcar a ese canalla. Y al príncipe Lysnovsky les petó, lo que es usted, lo es por casualidad. Lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Príncipe, ha habido miles y lo habrá. Beethoven solo hay uno. Qué chulo es. Beethoven admiraba los ideales de la revolución francesa que representaba a Napoleón Bonaparte, con el cual solo le separaba un año de diferencia. De hecho, le dedicó la Sinfonía 3, conocida como heroica. Pero cuando Napoleón se autoproclamó emperador, Ludwig se enfadó tanto que borró el nombre de Bonaparte hasta acabar rasgando el papel. Durante los 40 años que pasó en Viena, Beethoven cambió de casa alrededor de 80 veces. Y en cada mudanza se llevaba consigo todo su mobiliario, incluyendo tres pianos. Llegó un momento en que los vieneses hacían chistes sobre sus cambios de casa cada seis meses y de sirvienta cada seis semanas. En 1802, con 31 años, se trasladó al pueblecito de Heiligenstadt, en la afuera de Viena. Vivía cerca de la iglesia y ahí fue cuando empezó a notar su sordera, pues cada vez oía menos las campanas. Beethoven siempre fue consciente de su propia genialidad. Y como es lógico, agarró una depresión de caballo, se encerró durante meses y escribió el Testamento de Heiligenstadt, un texto en el que volcaba toda su frustración y amargura y en el que podría parecer que quería suicidarse, pero evidentemente, bueno, no lo hizo. Se sabe que había perdido completamente la audición en 1816, con 46 años, y hoy creemos que la causa de su sordera probablemente podría haber sido por exceso de plomo o por sífilis. Como hecho curioso, este testamento se encontró tras su muerte en un escondite secreto de su escritorio, junto a la también conocida carta a la amada inmortal. La amada inmortal es una supuesta amiga de Beethoven. Realmente desconocemos la identidad de la amiga a la que nunca mandó la carta, pero sabemos que Beethoven le escribió en tres momentos distintos y entre los días 6 y 7 de julio de 1812, con 42 años. En la primera parte de la carta, quiere reavivar la llama del amor, pero a la vez echa el freno e incluso se permite reprocharle cosas. En la segunda parte, Ludwig parece estar más de acuerdo con las proposiciones de ella y al final, temiendo haberla animada demasiado, vuelve a enfriar el asunto, como un buen Savant. Si no sabes qué ha de síndrome de Savant, mira el vídeo de Mozart, que en 10 minutos no puedo repetir cosas y no es porque me dé una visita, aunque voy a contarte luego de estar diciendo de esto, también es verdad. Pero vamos, que si fuese por hacer publicidad también te hablaría del vídeo de baja en 10 minutos, y no lo estoy haciendo. Además de la amada inmortal, aquí tenéis una lista de los amoríos que he podido encontrar de Beethoven, aunque seguro que hay más. Hay quien opina que en el fondo Ludwig era un misógino y otros piensan que el fallido matrimonio de sus padres pesó en él toda la vida. Incluso hay quien sugiere que tuvo relaciones homosexuales con hombres más jóvenes que él, como demuestra este párrafo de una carta escrita a un amigo y que no voy a leer porque no. Además, se sabe que también se beneficiaba a algunas mujeres de sus amigos, con consentimiento de esto, y que llegaban a reunirse varios amigos para realizar, llamémosle, eventos sexuales en grupo, como se intuye en sus cuadernos de conversaciones, que eran las libretas que usaba Beethoven para comunicarse cuando perdió completamente la audición. Por si esto fuese poca actividad física, a partir de cierta edad, Beethoven acudía a desfogarse con prostitutas, a la que él llamaba fortaleza, y que se ve que alguna le contagió una enfermedad venérea, probablemente sífilis. En su última época, Beethoven transmitió algo de cariño a su sobrino Karl, hasta el punto de llamarlo cariñosamente Botón de mi calzoncillo. Karl era hijo de su hermano Caspar Karl, que era un maltratador, y Johanna Reis, que no gozaba de buena reputación. Dicho matrimonio nunca fue bien, y Beethoven terminó haciéndose cargo de su sobrino, al cual trató como su hijo y al que nombró su único heredero. Sobreprotegía a su sobrino hasta el punto de espiarle y predile todo, pero es que al niño le gustaban mucho las fiestas y el juego, lo que provocaba una reacción aún más dura por parte de Ludwig. Total, que cuando Karl tenía 20 años, desquiciado y desesperado, se pegó dos tiros y se hirió gravemente en la cabeza. ¡No se mató! Se recuperó de la herida, relativamente, y a Ludwig le comían los remordimientos, por lo que le dejó seguir su sueño Mr. Wonderful y que emprendiera la carrera militar. Beethoven es un genio que nace en el clasicismo y termina en el romanticismo. Recoge el legado de Haydn o Mozart y culmina siendo inspiración de grandes románticos. Mientras Mozart componía sin apenas correcciones, Beethoven escribía mil y un borrones antes de quedarse contento y tras escribir su obra era un auténtico desafío. Respecto a su muerte, Ludwig fallece el 26 de marzo de 1827 con 56 años durante una tormenta eléctrica. En su último momento de vida vio aparecer a uno de sus dos editores con 12 botellas de vino y las últimas palabras de Beethoven fueron lástima, lástima, demasiado tarde. Ludwig tenía el hígado reventado, como revelaría la autopsia de después. La causa oficial de la muerte en ese momento fue una cirrosis, pero todavía hoy se especula sobre la misma. Sífilis, hepatitis, sarcoidosis, lipodistrofia intestinal... Estaba sanísimo el colega. Pero la teoría más plausible la sabemos gracias a un análisis de un mechón de su cabello. Este análisis nos dice que murió por exceso de plomo y es que al vino se le agregaba plomo de forma ilegal para mejorar el sabor. Además, para evitar los dolores abdominales, el médico de Beethoven, el doctor Wafferuch, le hacía cataplazmas de plomo. Por si no fuese suficiente plomo en la vida de Beethoven, el río del que comía pescado de forma habitual estaba contaminado de este elemento. O plomo. Para terminar, en su tumba pone Beethoven. Suficiente.